No es lo que logre yo tener Ni a lo que pueda ser No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama solo por una razón Mi gran necesidad Mi desvalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y su corazón Amante me acogió No fue que primero yo fui a Él Y luego Él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Él me ama Solo por una razón Mi gran necesidad Mi desvalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y su corazón Y su corazón Amante me acogió Él me ama Él me ama Él te ama Sin ninguna condición Sin ninguna condición Mi gran necesidad Mi desvalidez Yo no lo busqué Yo no lo busqué Yo no lo busqué Yo no lo busqué Él a mí me halló Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Y me levantó Su amor me curó No me condenó No me condenó No me condenó Y su corazón Amante me acogió Mi gran necesidad Mi desvalidez Yo no lo busqué Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Y me levantó Su amor me curó No me condenó No me condenó Gracias Señor Y su corazón Amante me acogió Amante me acogió Amante me acogió Amante me acogió Gracias por ver el video